10 horas, 7 minutos, 7 grados 9 la sensación térmica aquí en la capital federal y estaba yo ya charlando todo el equipo con Santiago Cash. Santiago es hermano de María Cash, desaparecida hace 13 días y lo que queríamos hacer justamente con Santiago era optimizar el tiempo y clarificar el mensaje porque se están diciendo muchas cosas que no son correctas y lo único correcto y cierto es que María iba hacia Salta, ¿qué pasa allí? María iba hacia Jujuy y sabemos que lo último que hay confirmado es el video este en Salta que verdaderamente es ella, está verificado en el peaje a Honor y el testimonio de este chofer de la Chevrolet color Bordeaux con la familia es verdadero y el siguiente camionero que dice que la dejó cerca de lo que es Difunta Correa. Eso es lo último confirmado, todo lo demás sobre Santa Fe, sobre otro tipo de posibilidades que haya, el video del chofer de un camión con la mochila en su mano todo eso no es algo que haya salido de nosotros y no es algo confirmado ni verídico, es algo que está generando todo un desorden ni una desobjetivización en la búsqueda y bueno, estaría bueno aclararlo como para que no se siga perdiendo el tiempo y fijándose en cosas que todavía no están del todo certeras. Entonces, lo cierto es, ¿dónde fue el último lugar donde realmente la vieron a María? Salta. En Salta. ¿Hace cuánto? Y ya hace 13 días. 13 días. Escuché testimonio de esta familia que la lleva, que relata que a María se la veía mareada, que María da otro apellido. Yo escuché a la hija, ¿es correcto esto? Sí, el testimonio que dio a la hija es que había dado un apellido que no era, que dio un paradero, o sea, de dónde venía ella, que dijo de Pergamino y bueno, de Buenos Aires, lo cual nos daría un dato de que está aturdida, confundida, tal vez esté pasando algún momento raro a nivel circo, pero bueno, estamos con esperanzas de que todo eso se le solucione. ¿Lo último es un rastrillaje? Sí, algo de eso escuché. No tengo del todo la información, yo estuve bastante metido en otras cosas. El dique salteño de Cabra Corral, estas son las últimas informaciones oficiales que tenemos, que dio negativo, viene rastrillando, parece ser, toda la zona que hace a los alrededores de este dique y dio negativo. Lo cierto es que hay que agotar todas las posibilidades y las opciones, ¿verdad? Sí, desde ya que todo lo que está surgiendo a través de esta masificación es información que estamos analizando y sin descanso estamos verificando, y es eso, que hasta no tener algo verdaderamente certero no estamos dando a conocer ningún tipo de información, para no generar confusión, ¿viste? Porque si no, se da a charlas y discusiones y debates que ya sacan conclusiones, hipótesis, que no hacen más que angustiar más a la familia y a la gente que está conectada sentimentalmente con María y no es una situación para andar manipulándola así, porque es un toque medio morboso, ¿viste? No está bueno. ¿Cómo es María? ¿Qué detalles se puede saber de ella como para realmente no especular, no? ¿Qué cosas vos dirías? Mirá, si pasa esto o esto o tal otra cosa, es mi hermana. Si un tatuaje, alguna cuestión es muy parecida. No, la seña más particular es la mejilla izquierda y nada, es una chica que... Tiene un lunar en la mejilla izquierda. Exacto. Las fotos están más que difundidas, o sea, es cuestión de ver bien las fotos y reconocerlas. Obvio que va a haber gente que podría ir con similitud, morocho, un metro setenta, pero bueno, traten de tener en la mente la foto, la imagen de María, y a lo sumo, si tienen alguna duda y ven a alguien parecido, estaría bueno sacar una foto con una cámara, ¿viste? Con un celular, así como para, de última, tener un dato. Porque nos llegan un montón de mensajes y de llamadas de gente que el avión Santa Fe, acá, y... No sé, es algo que por ahí perdemos tiempo buscando y al final no es. Chicos, les puedo poner que en el graph pongamos los teléfonos todo el tiempo, así cualquiera que está mirando puede, puede, por favor, perdón que lo pida al aire, pero es importante que esté todo el tiempo para... Para, ahí está, ese es tu celular, el 1535. Sí, ese es el mío. Sé que han también tenido llamados, la verdad, de gente que yo no puedo creer que ante esta situación aproveche la volteada para ver si les pueden sacar dos mangos, dando... No, es una cosa impresionante. No, es mentira. Eso sucedió al principio y por suerte, bueno, no le dimos ningún tipo de importancia, lo descartamos al toque, igual la policía se encargó de rastrear esos celulares y, bueno, hacer lo que era debido. Sinceramente no queremos que esté bajo ningún secuestro, además habiendo tenido esa confirmación del video en la cual se la ve que está haciendo... todo este recorrido por causa de algún tipo de desequilibrio o confusión. Usted se llama y les dice que no tiene plata. Ustedes intentaron averiguar, porque a mí lo que se me corta ahí es como que... Ustedes acusaron recibo de que ella estaba en una situación extraña, porque una mujer de 29 años que llama, angustiada, que se había bajado el colectivo porque no era bueno el clima, que estaba asustada, evidentemente había pasado algo. Bueno, eso también puede ser, porque justo era el día del partido de Argentina, ahí en el norte, y puede haber subido mucha gente típica de cancha india, si una chica sola, ¿no?, bonita, puede sentirse... ¿Y el chofer de ese micro lo han ubicado como para que... Todavía del todo no. ¡Qué lástima! Porque sería un dato importante eso para entender qué raro. Porque se bajó y hizo todo. Exacto. Que es donde un poco empieza... ¿Qué micro era ese? Mercobus. ¿Cómo? Mercobus es la marca. Mercobus, que es el que salió de acá de retiro. Sí. Sería bueno que la gente de Mercobus revise... ¿En qué horario tomó acá en Buenos Aires? Sí, 7 y media fue, 19 y 30 del día lunes 4. Con destino Jujuy. Con destino Jujuy, sí. ¿No debe ser tan difícil saber quién manejaba ese micro? No, pero hay mucha lentitud en adquirir cierta cantidad de datos, como lo mismo esto del video de Santa Fe, que ya hoy es algo lejano. Expliquemos. Hay un video que aseguran que quien está allí es María. Sí, de un caminero que dice que a la madrugada se acercó María y le solicitó si la podía llevar hasta Córdoba y al toque se echó para atrás. Son especulaciones. Claro, pero hay un video que podría certificar si esa chica o no era María y nos ayudaría mucho como para tener un centro desde donde partir y empezar a hacer una búsqueda más artera, ¿no? ¿Han recorrido o han hecho la investigación en hospitales, centros de salud de las provincias en las cuales pudiera estar, además de Salta, en alguna otra? Se ha dado aviso ya, están todos informados, de hecho también se ha conectado con una red de gente que manda ayuda social a lugares más rurales y que también tienen llegada de medios de comunicación, como puede ser el más básico que es una radio, y se está dando ese tipo de alerta como para que la mayor cantidad de gente esté alertada e informada del tema. ¿Están conformes con la búsqueda, con la investigación que se está haciendo? Se está aportando mucha ayuda de varios lugares, creemos que se podría hacer más, como el caso de acelerar trámites que parecen ser muy sencillos, como tener un video, verlo y certificar si esa persona es o no María, es como medio incierto eso, ¿no? Que de repente no, el día de hoy todavía no esté ese video en nuestras manos. ¿Y ese video de quién es? Ese es de una estación de servicio, ahí de Santa Fe. Y bueno, dentro de todo la ayuda que estamos dando, según lo que me llega desde mi padre, allá en el norte, que es quien está. ¿Tu papá dejó allá? Está desde el viernes, sí, viernes 8 con mi hermano y... Se dividieron de alguna manera para poder cubrir Buenos Aires y la zona de... En ese punto donde se fue, lo mejor era abarcarlo desde allá, porque telefónicamente no te iban a dar mucha bolilla. Entonces, bueno, papá por lo que comunica está recibiendo mucha ayuda, pero sin embargo creemos que se podría llegar a aportar mucho más. Lo cierto es entonces, ¿tuvo alguna discusión, ¿tuvo alguna situación familiar que pudiera manifestar, que podía pasar esto? ¿Tuvieron algún indicio? ¿No? Revisando, viste que uno revisa todo el tiempo, porque a lo mejor, qué sé yo, nada, se le armó un despiole. ¿Por qué ella tenía pensado erradicarse allá? ¿Es correcto esto? Yo, ella vivía conmigo y ya es como que tenía ganas de enraizar en un lugar y empezar a desarrollarse y realizarse en un lugar que Buenos Aires no era según toda su búsqueda en la vida y demás, por eso buscaba un lugar más natural como pudo haber sido Jujú y se enamoró de esas montañas y esos paisajes, por eso que preferí irse para allá. Con respecto a una discusión está descartado y sin embargo eso tampoco es un dato que si hubo o no, no ayuda a encontrarla. Y además si estuviese huyendo de nosotros no se hubiese comunicado para pedir ayuda y todo eso. ¿Cuál fue la última comunicación? Día viernes, 10 de la mañana envía un mail pidiendo mi celular, el de mamá y el de una amiga que tenía una hermana radicada en Salta. ¿El mail pudieron ubicar de dónde era? Sí, de Salta. De Salta, ¿y qué decía el mail? Eso, necesito celulares de Santiago, de mamá, de Máximo y de la hermana de su amiga. Viernes, ¿cuántos días hacía que estaba deambulando de esta manera? Y ella salió el lunes, sabemos que el miércoles llega a las 9 de la mañana a Jujuy, está vista y confirmada por una persona y se comunica con su contacto. Sí, 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 llegó, llegó. ¿Y después pegó la vuelta? Y de ahí se fue para Salta. Y ella tenía pensado... Calculamos que el jueves habrá llegado a Salta. Y ella tenía pensado... Perdón, perdón, Mariana, si redondeo esto y pasas al siguiente. O sea que estuvo tomando contacto con la familia durante 5 días. O sea, hubo 5 días, de lunes a viernes. En el micro estuvo hablando con ella, había celular, tiene llamada gratuita y hablaba hasta que, bueno, se le acabó la batería a mi hermana. Bien. Vamos a hacer un corte. Luego que viene Mariana plantea lo que tiene que ver Mariana así. No, lo que, digamos, ella tenía pensado ir a encontrarse con un amigo que, digamos, iba a la casa de un amigo donde iba a ofrecer sus diseños textiles. La pregunta es si llegó a Jujuy, si llegó a encontrarse con él y él qué impresión tuvo, si llegó a verla. Bueno, dale, vamos a hacer una pausa que lo necesitamos por un tema de tiempos del programa y en el bloque que viene. Todo el tiempo estuvieron saliendo los teléfonos, todo el tiempo estuvo saliendo la dirección del Facebook que tienen allí para tomar contacto. Que sea con responsabilidad, lo pedimos con cuidado porque hay una familia que la está pasando muy mal. Pero a lo mejor podemos ayudar. Ya venimos. Gracias.